Francisco Neto, que es abogado, recién hacía algunos gestos. ¿Qué opinión te merece? ¿No es un poco ridículo o excesivo demandar, como hacer una demanda a Flor Moyano por 50 millones de pesos? No, es inerte, porque se van a trabar las dos demandas y en definitiva en ambas hay que probar lo mismo. Civilmente no sé qué irá a pasar. A ver, doctor, creo que lo están meditando. La tereza penal se va a acumular en la causa que está tramitando ahora y en todas hay que probar lo mismo, pero no me parece descabellado lo que decían los abogados. Me parece súper sensato. ¿En qué sentido que no hay que descabellar? Por supuesto, hay que probar. Pero por supuesto, hay que probar el hecho. Es un hecho que aparentemente habría ocurrido en un estudio de televisión, tiene que estar filmado y visto por alguien. No siempre porque hay lugares como los baños. Bueno, si no se puede probar, no se puede probar. No, pero perdón, perdón, perdón. Castillo me dijo que sí, que tiene seis tomas de abuso, que es una de las partes de la denuncia. La otra es violación con acceso carnal. ¿Sabes lo que me sorprende a mí? Que se hablan de emociones, de lo que sienten, de que es valiente, de que esto, de que lo otro. Que puede ser que sea todo esto, puede ser que sea cierto. Todavía no digo que no. Lo que me sorprende es que no se hablan de los hechos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pero se habla desde un lugar periodístico de eso. Bueno, pero no, 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 no. Están condenando a la persona. Acá se la denuncia. A ver, por eso sí, yo digo, no lo he escuchado hablar, yo no he escuchado hablar de los hechos. Los hechos son tremendos. Es más, hoy tengo que interiorizarme. Los hechos es que la penetración es su consentimiento. Bueno, pero eso puede haber ocurrido de muchas formas. Pasamos de largo a lo que dijo Luis, que me parece sumamente interesante. No, no, ocurre de muchas, con una pistola en la cabeza, con droga, dormida, etc. O no, o callada. Bueno, pero por eso, ¿cómo ocurrió? Porque usted nunca escuchó un hecho donde desde el silencio... Primero nos vamos a ordenar, pero no, no tanto. Le quiero preguntar a Luis Ventura, porque dijo algo que no podemos dejar pasar. Vos dijiste que tienen seis tomas de abuso. Ahora, pregunto. ¿Le dieron los crudos? ¿Por qué hoy Laura Bufal en Indusos dijo que los crudos no se le dieron a ninguna de las dos partes, desmintiendo al doctor Rodríguez que estaba al aire diciendo eso? Bueno, por eso está insistiendo Castillo, para que le entreguen inmediatamente los crudos. No va a dejar pasar más de 24 horas para reclamarlo ya puntualmente. Los está pidiendo, fundamentalmente, la Cámara 17 y la... 46. 46. Esas son las dos cámaras que me pidió. ¿Cuáles serán? Pero ¿por qué? Dice que ya con lo que salió, recortó partes donde hay, por lo menos, la confirmación del tema de abuso que está confirmado en los dichos, tanto de Flor como de Juan. Ahora, mientras tanto están ganando tiempo, digo, ¿no? Una cosita. Me acaba de escribir Roberto Castillo, diciéndome que él nunca dijo que iba a iniciar algo civilmente, que la única intención que tiene es hacer un reclamo penal. Es que es lo que estábamos diciendo justamente eso. Perdón, pero tampoco se podría cuestionar eso, discúlpenme. Yo a lo mejor interpreté mal, pero lo tengo grabado en la radio. Yo a lo mejor le digo... Muchachos, a ver si lo podemos reproducir. A mí me parece que la forma de reparar un daño es de distintas maneras. Primero hay que probar el daño. Cuando el daño esté probado, después reparamos todo lo que quieras. Doctor, yo lo estoy escuchando, escuchenme usted también aquí. No, mi derecho me interrumpió bastante, pero sí lo escuchó. Y usted a mí, así que estamos a mal. Sí, devolución de gentilezas. Bueno, pero yo soy una mujer. En este momento le hace uso. No asuma a mi género, por favor. Bueno, no lo escuché muy bien lo que me dijo. Bueno, tranquila. Me olvidé lo que le iba a decir. Bueno. Ahora, no importa. No sería muy importante, entonces. No, no se ha peyorado. Lo único que está sí sucediendo... Busca la parte que te dijo Castillo, dale. Ya sé, ya lo que dice. Lo único que sí está sucediendo... No lo interrumpa. Pero no organiza usted el programa, por favor. Bueno, yo voy a ir al programa y le digo a Fava que hable. Lo único que sí está sucediendo, no importa, no hay ni defensa, ni apuntamiento, ni acusación. Es que se está sentenciando algo en los medios. A ver, repetí... Todavía en la justicia no hay nada. Repetí. ¿Estamos de acuerdo todas las partes en eso? Correcto. Repetí la información que te llegó, que es la nueva que tenemos de los abogados Matis y Rodríguez, que están también mirando el programa. Que esto lo acaban de resolver y que se va a presentar una querella por calumnias e injurias contra Flor Moyano y un reclamo de daños y perjuicios por 50 millones de pesos y esta demanda va a entrar a más tardar el día viernes. Quiero hacer una salvedad nada más porque sí me acordé, le agradezco mucho su asistencia. Lo que yo estaba diciendo es que hay distintas vías de reparación de un daño. Claramente la penal es la primera por la que se va, si existe la posibilidad de sancionarlo. Y la segunda sería la vía civil para poder repararlo, no porque la justicia crea que con plata se puede pagar el daño que ella sufrió, sino el derecho trata de morigerar de alguna manera y hacer que ella pase momentos un poco mejores en virtud del daño sufrido. Ese es el fundamento. Y me parece perfecto por parte del colega que intente para su cliente las distintas vías posibles. Bueno. Gracias.